6.24 de la mañana y cambiando de plano en el corrimiento de José Manuel de Altamira en San Bernardo del Viento Córdoba los habitantes denuncian el mal estado en que se encuentra una zona wifi pese a que hace poco tiempo fue instalada nuestro periodista o nuestro corresponsal de Franja Noticias Francisco Javier Barón nos amplia la información desde San Bernardo del Viento Córdoba especialmente desde la cabecera municipal tenemos esta zona wifi que fue fundada en el 2018 aquí en este parque lastimosamente desde el 2019 a partir de junio ya no está funcionando hasta el día de hoy construcciones técnicas le pedimos a la Secretaría de la CIS en Córdoba y por favor nos pongan a funcionar nuevamente esta zona wifi en las cámaras de Francisco Javier Barón Mercado informando